Bueno, buen día. Hoy vamos a hacer un locro. Estilo argentino y un poco de todo. Bueno, vamos a arrancar. Empezar a cortar las verduras. Bueno, cebolla al verdeo. Vamos a doblarla. Por un lado tenemos cebolla al verdeo. Cebolla común. Lo principal ya tenemos ya. Cebolla verdeo, cebolla común. Bueno, la carne. Yo lo hago con oso buco, pechito de cerdo y chorizo, chorizo comunes. En realidad se le puede echar cuero de cerdo, patita de cerdo, chorizo colorado. Pero es mucha redundancia, digamos. No queda muy bien para mí. Hay algunos que les gusta así, pero para mí no. Bueno. ¿Listo? Tanto no fijamos el tema del fuego. Tampoco no puede ser muy fuerte el fuego. Yo. Yo. Y ya está listo. Un poco de aceite, no mucho por el tema de que ya el pechito de cerdo larga, larga grasa. Aquí le da también gusto, un olor, sabor. Ahí va. Borrol. Bueno, hay algunos que le sacan las semillas, yo les dejo porque también le da también otro condimento. A lo que está cocinando. Bueno, vamos tirarlo. Arrugalo. Uy, ya se siente el olorcito. Muy bueno. Una hojita laurel, también para darle gusto. Bajo. Arrugamos. Arrugamos. Perejil. Perejil fresco. Agregamos un poco de agua. Yo lo acostumbro con unos calditos. Unos calditos. En realidad, no tendría que llevar, pero bueno, yo lo he hecho para tener más gusto. El zapallo. El zapallo. El zapallo tiene que ser más dulce. Lo cortás. Esto, en realidad, lo hacen los mendocinos. Con el zapallo, el logro con el zapallo. El zapallo. Hay que cortarlo bien chiquito. Porque esto se tiene que envolver así y quedarse en forma de una crema. Un poco. El condimento. El condimento va bien. Pimienta negra. Molida. Con polvo. Bueno. Pimentón dulce. Una palma en la mano. Más o menos, así. Unos. Oregano. Uno. Dos. Tres. Provencial. Uno. Tres. 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 Sano. 2 sal también lo mismo siempre con la paloma de mano yo le puse gruesa 1 acuérdense que yo le puse caldito por las dudas bueno creo que estaría un invento volviendo a medida que empiece a hervir el zapallito se va a se va a moler cuando se empieza a moler bien hay que revolverlo así queda cremoso eso es lo bueno que tiene vamos a agregar un poco de zanahoria y 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 a lo último y 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